Es que caigo para el baile, siempre rocho Siempre rocho Siempre rocho Arranco pa' la grande con un par de chicarias Ahí viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos todos ritos coronando en el área Que no se haga la trajera si ella se muere de ganas Alejo y Sá te suena y a tu guacha la re tumba Tumba, tumba, tumba Tumba la casa Tumba, tumba, tumba Tumba la casa Tumba la casa Tumba, tumba, tumba Tumba la casa Tumba, tumba, tumba Tumba la casa Tumba la casa Te bailaré con la ampada La cadena Se pone ropa 82 de la vieja escuela Dura como sepento Pa' darle tabla como madera Gatán titilatón Matando en el tema Lampada La cadena Se pone ropa 82 de la vieja escuela Dura como sepento Pa' darle tabla como madera Gatán titilatón Matando en el tema Taca, 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 taca No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces La novia del cheto se presta y él ni se rescata No hay Kledi Masi y le dicen la turraca Yo soy tu gaturro, si queremos homigar Apenas hacemos presencia y uno parece aplaca Pegado de tu barrio hasta lo tienen a la chapa Cuando son el menorcito se pone demoniaca Le gusta el bellaqueo, 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 bellaqueo Que se yaqueo, que se yaqueo Bellaqueo, 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 bellaqueo Que se yaqueo, que se yaqueo Ella quiere zig zig, vacilo un pilsi En la nicoteca pide música de fibbis Se acaba la cerveza de su bolso, saca un whisky Se fue volvía, wiki, 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 wiki Ella quiere, ella quiere Poco por el culo, por el culo Ella quiere, ella quiere Poletra, poletra Ella quiere, ella quiere Poco por el culo, por el culo Ella quiere, ella quiere Poletra, poletra Mata, 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 mata Tu, 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 turo Mata, 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 mata Programación D REPTOR. E. PA. Pa. P. H. API. Pablo, DJ, la leyenda del remix